Este viernes 30 de agosto, Valparaíso y Viña del Mar tendrán un día cubierto, variando en una ocea parcial, con una temperatura mínima de 8 y una máxima de 15 grados. En Quilpo y Vía Alemana habrá un día cubierto con chubascos aislados, variando en una ocea parcial, con una mínima de 6 grados y una temperatura máxima de 14. Quilote y La Calera presentarán un día cubierto con chubascos aislados, variando en una ocea parcial, con una mínima de 6 y una temperatura máxima de 14 grados. En San Felipe y Los Andes habrá un día cubierto con chubascos aislados, variando nublado, con una temperatura mínima de 5 grados y una máxima de 14. San Antonio y Cartagena tendrán un día cubierto, variando en una ocea parcial, con una mínima de 8 grados y una temperatura máxima de 13. La unidad de fomento será de 37.745 pesos con 97 centavos. La unidad tributaria mensual de agosto de 65.901 pesos, el dólar 917 pesos.